que hay un segundo cerebro en el ser humano que está precisamente así donde acabo de contar. Eduardo. Les puedo mostrar un video que me pareció espectacular porque ocurrió hace 5 años, un diciembre, estaba Macri en el gobierno y el kirchnerismo en la oposición. Hoy es al revés. El dólar estaba, o sea, 20, 20 y pico, más o menos, diciembre. En diciembre, buscá bien, pero debe haber estado 20, 20 y pico, ¿no? En diciembre. Ese día cuando tiraron las 14 toneladas de piedras en el Congreso, el dólar estaba más o menos ahí, 18, 19, 20. Exactamente. Hoy estamos tocando el dólar a 300. Un país estallado, estallado. Pero quiero recordarle este video, mire lo que ocurría en ese momento, ¿no? Con el dólar... Con el dólar, ¿a cuánto, Willy? A Chetín. Ah, ok. Pero más o menos a 20. Sí, más o menos a 20. Hoy lo tenemos cerca de 300. Ya el contado con liqui ya superó los 300. Un país realmente estallado. Hoy la plaza de los dos congresos estaba vacía, ¿no? Sí, no pasó nada. Excepto que haya piqueteros y qué sé yo, pero no pasa absolutamente nada. Ni un canto rodado. 16. 16, mirá, me quedé recontralargo, ¿eh? 16. Porque en ese momento de 16 a 20 era un salto monumental. ¿Cómo? Crisis. Sí, claro, crisis absoluta. Había gente en televisión que lloraba, lloraba, lloraba por el dólar a 16 o a 20. Ni le cuento lo que fue los que lloraban con la pobreza que creaba el dólar a 42. Lloraban a moco tendido en televisión. Dios mío, hoy no pasa nada. Bueno, nos metemos al tema piqueteros. Siguar. Bueno, la verdad es que es lamentable porque en un país normal se encuentran en referentes piqueteros. O sea, gente de bajos recursos que trabaja en comedores dándole el servicio de comida, asistencia, a donde el Estado no llega supuestamente. Y uno encuentra 50 mil dólares en la casa de uno de ellos. Creo que tratándose de dinero público, de las arcas del Estado, el primero en salir a condenarlo sería el presidente, ¿no? Uno quiere creer que eso es lo que ocurriría. Bueno, no. En Argentina, obviamente, ocurre todo lo contrario. El presidente Alberto Fernández, luego de estos 23 allanamientos que se realizaron a referentes piqueteros de la corriente clasista y combativa que está referenciado en el diputado Juan Carlos Alderete, que obviamente salió a decir que todo era trucho y todo era armado. Pero el resultado de esos allanamientos son en una casa 50 mil dólares, en otra 5 millones de pesos, en otra 2 millones de pesos. Ahí estamos viendo las imágenes. Y les decía, el presidente de la Argentina, en vez de salir a condenar firmemente, porque se trata de dinero público, entonces tendría que ser el primer interesado en resguardarlo. No. Todo lo contrario. Esta semana tuiteó, me preocupan enormemente los allanamientos a comedores y merenderos. No avalo la persecución judicial de la dirigencia política y social. Hoy recibí a referentes de organizaciones sociales a quienes manifesté mi total solidaridad. ¿Quieren escuchar el audio de gente inocente que merece la solidaridad del presidente? Escuchen este audio muy, muy revelador de una dirigente piquetera, Raquel Fleishman. En el momento en que le están haciendo el allanamiento, pide consejo a un superior. Escuchen. Hola. Hola, Paula. ¿Qué haces, Julia? ¿Cómo andas, querida? Estoy acá en mi casa, viene la cana, tengo una oficina de anticorrupción de San Martín, vienen a joderme a mí acá en mi casa. Sí, me dijo Nico, dime una cosa. El tema sería, el sé, porque yo lo que quiero demorar es que no te saquen el celu. Que no me saquen el celu. Sí, ahí tenés alguna forma de meterlo en algún lado y tirarlo a la mierda de... No, por las dudas, por los celulares, ¿viste? Con los WhatsApp, todo. Nos hacen un c*** los celulares en general. No, no, está bien, decíle que te van con un segundito, que te estás vistiendo, ¿me entiendes? Igualmente se te va a llamar la puerta abrila antes de que te la tienen abajo, pero lo que prefiero, papeles de la CCC, cosas así de altas y bajas, de todo eso tenés. No, de altas y bajas yo no tengo porque no soy técnico. Yo lo que tengo es plata, toda la plata de la CCC. Y tengo la p*** de cariño, tengo la plata de Nacional y la plata de la Xona. Me da una bronca terrible porque es la plata que usamos para los viajes, para todo eso. La tengo acomodada en cajas, tampoco la tengo... son tres millones de pesos. Tampoco es Santa Guita, tampoco es Santa Guita. Pero el celular que no te lo... el celular, me voy a leerlo arriba del techo. Fíjate cómo haces para que no sacale el chip, no sé, que no te lleven el celular, por lo menos para demorarlo. Si lo tenés intervenido, lo tenés intervenido. El tema es que no se lo lleven ahora. Si está solamente a la Guita, está solamente a la Guita. Después vemos cómo se justifica. Pero el tema es el celular, negra. Tengo los papeles, yo tengo... en cada cosa llevo nota de cada cosa que voy... que tengo de... Acá todos los papeles, todo. Que no haya ningún papel anotado después, ni letra, tuyo, de nada. Bueno, entonces el de todas las cajas. Acá de todas las cajas, todo. Acá de todas las cajas, de última finalidad, sola. Bueno. El celular me volvieron a algún lado, no sé. Bueno, no hay en México. Sí, está. Enterralo. Ahora en un rato nos vemos. Enterralo, muy bien. Lindo protocolo, la señora. Es el manual. La tenía clara, ¿no? Claro, manual de encubrimiento, ¿no? Es un asesoramiento en allanamientos. Ahora, yo lo que digo es... Yo me imagino... Esto está en la justicia, ¿no? Sí, sí. Justicia de San Martín. Alicia Vence, la jueza. Yo me imagino, doctora Vence, que esta gente va a ir presa, ¿no? Y se va a terminar pudriendo en la cárcel, ¿no? Me imagino. ¿Ves yo? No, no. A ver, está claro que si es alguien que no tiene nada que ocultar, que no es dinero mal habido, no estaría pensando en revolear el celular, enterrarlo. Perdón, perdón. La señora acaba de decir que tenía la guita de la CCC. Claro. Sí, sí, claramente. La guita que repartían. ¿Le pagan en dólares a la CCC? Ellos lo llaman... Me pregunto, porque tiene 60 mil. Los pesos lo llaman dinero para la logística. Pero 60 mil dólares le pagan el ministerio en dólares. Compraron. Claro, fueron comprando... O sea, con los planes compran dólares. Y habrán comprado en el Blue, no sé. En el Blue. Acá el señor Laborda, debes saber. Claro. En la cueva. El dólar ilegal. El dólar ilegal. El dólar ilegal. Sí, claro. No, lo tremendo es que... Bueno, ni hablar lo del presidente es lamentable, ¿no? Solidarizándose justamente con lo que él considera persecución judicial. Es una barbaridad. Es una causa que viene de la gestión anterior, iniciada por el Ministerio de Desarrollo, en base a las propias denuncias de los beneficiarios de planes sociales, que son los rehenes en toda esta historia, que les quitan un porcentaje para la logística, los amenazan con dar de bajas. De hecho, también encontraron planillas de asistencia a las marchas, porque los tienen amenazados, que si no van a las marchas, los hemos visto todos en la televisión, como les toman lista antes de subirse a los colectivos. Cuando lo tuve a Beliboni, que es del Polo Obrero, que lo pude entrevistar y le pregunté por qué hay gente, se ve gente tomando asistencia en la puerta de los Omnibus, ¿saben lo que me contestó? Porque puede haber gente que como no está acostumbrada a ir a Capital Federal, se puede perder. Entonces, para que no se pierdan, tomamos lista en la puerta de los colectivos. ¡Qué fenómeno! Y con respecto a ese 2% que se quedan, que yo creo que debe ser más que un 2%, de los planes que cobran la gente. Imagínense, estamos hablando de gente sin recursos, o sea, algo más obsceno creo que no debe haber. Lo que ellos dicen es, bueno, los sindicalistas cobran un aporte. A vos te descuentan de sueldo para el sindicato. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros funcionamos como un sindicato. Todo dinero negro, todo dinero no declarado y todo dinero que no sabemos, a ver, sospechamos, en una gran parte se utiliza para la militancia, para los piquetes y las marchas y en una gran parte vaya uno a saber para qué. ¿Querías decir algo? Que el audio, podríamos utilizarlo en alguna clase de procesal penal, cuando se hable de allanamientos. ¿Cómo actúan en un allanamiento? La verdad que es vergonzoso. Les puedo hacer escuchar, esto también está en la causa, hay una causa que tiene la doctora Capuchetti. Porque hay varias. Hay varias causas, sí. La doctora Capuchetti, tengo entendido que desde la querella aportaron distintas pruebas de distintas organizaciones, creo que del movimiento Evita, del Polo Obrero, etc. Les puedo hacer escuchar, lo tengo acá en el teléfono, pero mil disculpes, mil disculpas por la desproligidad, pero bueno. Compañero, compañera, compañeres, las marchas son todas importantes. Todas, porque van a empezar a haber conteo, ya dijeron el otro día, todas las marchas en el Puente Saavedra hubo conteo y una revergüenza, son como 700 compañeros y fueron 420. El jueves tienen que ir todos, todos y todas y todes. Todes. Porque va a haber conteo y en la noche también, vayan avisando en todos los grupos, porque después vienen los reclamos, nosotros avisamos los grupos y no entienden, parece que estamos hablando en chino o en Corea, porque hello, guanchonay, no se no entienden nada. No entendemos en otro idioma, menos vamos a entender en castellano. Por favor, el jueves esperen el horario que nos digan y van todos y todas. Y pongan en los grupos, por favor. Para que sepan todos los compañeros, hay barrios que en diciembre no marcharon, igualmente les damos la mercadería. Igualmente. Porque cuando viene un poquito más se le entrega. Hay barrios Sanatilio, que son muy contados con los dedos los que marcharon. Lo de Mari, marcharon. Después Soña creo que dos o tres. Después el resto, bien, gracias. Así como reclaman, las marchas son importantes. Si no va el delegado, tienen que ir los compañeros. Sí o sí. Porque no puede ser que tenga COVID los 30 días. 30 días de COVID no puede ser. ¿Cómo puede ser? Es una vergüenza, 30 días. ¿Cómo va a tener COVID? No va a ser ir a la marcha. Lo ven las ferias, lo ven comprando un José Cepa, lo ven por todo lado. Así que compañeros, todos los delegados... A la marcha. ...tienen que marchar. Claro. Si no marcha el delegado, marcha su delegado y marchan los compañeros. Si no marcha otro. Porque después para reclamar es fácil. Hay barrios que no te faltan a nada. Y hay barrios que son muy flojos. Mucho. Y varias veces se lo dije a la persona en su cara. Y me dieron la razón. Sé que de tantos compañeros algún día me voy a volver loca, ¿no? Pero bueno, al loquero no sé si voy a ir. Quiero que tengo... Hola, compañeras, compañeros. Bueno, este mensaje es para explicarles por qué y para qué hacemos la campaña financiera. ¿Campaña financiera? Dos veces en el año del Partido Obrero. Eso, eso. La campaña financiera es una campaña importantísima. Es la pucha. Porque como ustedes bien saben... Lo único que nos importa es la guita. Exactamente. ...que colabora, orienta... Orienta. A la organización del Polo Obrero, que discute luego... Que discute qué agenda y qué política llevar, que luego cada uno de ustedes vota en las asambleas. Con su guita, con la de los pobres. Esta organización, el Partido Obrero, es una organización donde se milita y se organiza y colabora para organizarnos en los barrios, en el barrio de trabajo, para que tengamos nuestros concejales y nuestros diputados que representan la lucha de todos nosotros. Que hay que bancarlos. Y en ese sentido, para poder ser una gran organización política que se enfrente al ajuste que dimos todos los días, es que necesitamos financiarnos. Guita. Somos independientes. Independientes. ¿De quién somos independientes? ¿De quién? Del Estado. Muy bien. Que nos reprime, que nos hace morir de hambre. Sí. Somos independientes de los empresarios. Mirá vos. Que echan a los trabajadores. Muy bien. Que buscan pagarles dos pesos. ¿Y cómo nos financiamos? De manera, nos financiamos con el aporte de cada uno de los militantes, todos los meses, y dos veces al año, salimos a hacer una campaña pública de aportes económicos. Está como si fuera... Lo voy a cortar acá. ¿Está de acuerdo con la organización del Partido Obrero? Pará, que se me puso tipo ratita. No sé. 1.5. Bueno, pará, cállate la boca. No, ¿se dan cuenta cómo funciona esta famosa gerencia del pobrismo, o los gerentes? Porque esto es como una gran empresa. Sí. Donde hay un gerente mayor o dueño de los pobres, de un grupo de pobres. Un CEO. Y después hay... Un CEO, exactamente. Y después hay distintos gerentes. Y después hay subgerentes barriales. Y así va funcionando. Y así va derramando el dinero que sale de las arcas del Estado. ¿Cómo llega a las arcas del Estado? Cuando usted paga los impuestos, va a las arcas del Estado, y de las arcas del Estado, a los beliboni de la vida, a los chinos navarros de la vida, a los pérsicos de la vida, a los delía de la vida. Todos estos tipos que hicieron a los grabois, se hicieron pingües negocios, menéndez, crackler, no sé cómo se llama, una cosa así. Pingües negocios vienen haciendo hace años, sacándole la plata a los pobres. Veo que a la señora le van dando un poquito de comida si es que va a la marcha. Si no, le sacan el bolsón de comida. O la plata. Y de la plata me tenés que dar tanto de esa plata que recibís. Es asqueroso. Que le saquen a la gente necesitada. Pero bueno, es el sistema horrible que tenemos en la República Argentina. Ojalá algún día esto se termine. Lo organicen de otra manera, que vaya la plata directamente al que lo necesita y punto. Y no sé, no sé si ya no, alguno se va a ofender por lo que digo, pero la verdad me tiene sin cuidado. Yo creo que a esta altura habría que hacer lo siguiente. El que recibe un plan, ese no puede votar en las elecciones. No votás, ya está. Recibís un plan, ¿qué le vas a hacer? Sos cliente del Estado. Claro, eres un interés creado. Pero obviamente, vas a ver cómo se les acaba el curro a más de uno. A más de uno. Empezando por la excelentísima vicepresidente de este país. En el día del amigo Simons te regala las almohadas.